Y en la actualidad y la coyuntura por la que la vida universitaria atraviesa en estos días está indudablemente cruzándola transversalmente desde hace tres semanas con mayor intensidad, con un paro absoluto en 57 universidades nacionales, pero ya en los últimos meses el conflicto docente, el conflicto universitario, que abarca sí a los docentes, a los profesores nucleados en CONADU, en CONADU Histórica, en ADUC, aquí en Córdoba, pero también a los no docentes nucleados en la Federación Fatum, a los estudiantes que no tienen clases por estas medidas de fuerza y también, por qué no decirlo, a las familias de cada uno de los estudiantes y a la comunidad de cada una de las ciudades y localidades donde hay universidades nacionales preocupados también por el futuro de la universidad pública, porque hay muchas versiones sobre el recorte presupuestario, sobre el riesgo que se corre en bajar el nivel presupuestario de las universidades y que esto haga que se produzca una situación complicada para la permanencia y la vigencia del sistema de la educación libre y gratuita que Argentina ostenta como un estandarte de libertad, de derecho humano para educarse libremente y hacerlo de manera gratuita y de inclusión, por supuesto, para todos y cada uno de los miembros de la sociedad en la que están insertados y de movilidad social para su proyección como personas y luego como profesionales. Vamos a mostrarles lo que fue en la jornada de ayer esta multitudinaria marcha a nivel nacional, pero por supuesto lo que vivimos aquí en Córdoba. La educación superior no puede ser un privilegio de unos pocos, no puede ser un servicio transable, no puede ser una mercancía. Creemos que esto tiene que ser un mensaje tanto al Ejecutivo Nacional como a nuestros legisladores, legisladoras, para que cuando discute el presupuesto el mes que viene tengan en claro que la universidad no se puede recortar, que la universidad es de toda la sociedad, que la comunidad universitaria está de pie. Ojalá cuando se discute en el Congreso todos los diputados y diputadas por Córdoba entiendan que hay que defender la universidad pública y hay que tener un presupuesto adecuado. Estamos con un aumento salarial de apenas el 10% cuando se sabe que la inflación va a pasar el 30%. Me parece que el gobierno de Macri todavía no entiende que nuestro pueblo va a defender la educación pública. Ojalá el Congreso esté a la altura de las circunstancias. Sería muy duro decir que el gobierno haga un recorte del presupuesto nacional para las 57 universidades nacionales y fundamentalmente también la apertura de las paritarias nacionales para el estamento no docente. No solamente apoyando a nivel del rectorado, del Consejo Superior, las distintas unidades académicas, creo que mayoritariamente los decanos y vice-decanos de las distintas unidades académicas están aquí presentes. El Consejo Superior se pidió apoyando esta marcha y yo celebro que estamos en defensa totalmente del sistema educativo, público y de calidad y en defensa de la universidad pública gratuita, laica, de todo y para todo y con responsabilidad social. A mí me gustaría hablar en nombre de los alumnos chilenos y también de los extranjeros que estamos muy agradecidos, nos han abierto las puertas y bueno, estamos acá apoyando hoy la lucha. ¿Por qué elegiste Córdoba y no Chile? Este, bueno, en Chile es muy caro, o sea, la educación pública no es tal porque finalmente igual se paga. Este, si bien ahora hay muchas becas, pero muchos de mis amigos se han endeudado a 30, a 40 años, entonces no es real la universidad pública como sí lo es acá.